Hola a todos y bienvenidos un día más a la seta mecánica. Hoy estamos jugando al Super Smash Bros. para la Wii U en el modo online por equipos. Aquí está Kael conmigo como siempre. Hola, soy Dr.Colossus. No, soy Kael. ¿Qué os pasa a todos? No me pongas caras con Mike. ¿Qué dices? Soy Peter. Vamos a jugar a ver si funciona ahí el dúo dinámico Daraen con Link. Tu bomba si yo juego. Te iba a tirar una bomba a la cara. No sé, ojalá te pudiera pegar hostias. ¡Ay, si puedo! ¡No puedes! ¿Te tiré una bomba de verdad a la cara? ¡Hala Akbar! Mira, Link otra vez. ¿Por qué? Porque Link es bueno en este juego. Espameame, espameame, espameame. Cuidado. No te lo hagas. Pues no te preocupes. Ellos también tienen, así que... Vale, como siempre, ya lo hemos dicho, esto ya viene siendo costumbre. Jugaremos al mejor de tres. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Me estáis jodiendo todos. Me cago en diez. ¡Eh! ¡Joder! Uh, eso sí que es. Eso ha sido un lagazo de huevos. Sí, pero tú no eres Link como yo. Yo soy el verde. Y soy muy... Soy muy muy. Uh. Sí que se nota mucho el lag, ¿eh? Sí, yo lo noto bastante. Mucho mucho. Si cuando terminemos con esta partida, ganemos o perdamos... Cambiaremos. Sí. Porque no... ¿Ves? Esa la he fallado. Esa no. Ya. Uh. Uh. Con el culo. Hasta luego. Eh... No hemos matado a nadie, ¿no? No. Pero ahora verás. Sí. Cuidado que no hay ya. Eh, tío, Link. Muérete ya. Me jode mucho el lag, ¿eh? También te lo dio. Ya, ya lo sé. Te he dado. Te he dado. Te he dado. Venga, fuera. Bien. Fuera. Me he echado a la Pokémon. Me he echado a la Pokémon. Una base firme, ¿qué? Una base firme me come la polla. No me digas. Cuidado. No, no. No, no, no. Estoy muerto. No mueres, tío. Es la primera vez que muero. Yo también. Me estás spameando cosas. Ya está. Me estás spameando cosas. No, no me viene la mierda, ¿eh? Se acabó el tiempo. Muerte subida Si A menos que No, no Oh, no No, no, no Vaya fracaso Creía que me colgaba Vaya fail Lo intentamos otra vez más con estos Aunque haya un poquito de lag Que mal me he quedado No soporto lag, en serio Hay muchos ataques que he fallado Tío, como mueres en el último segundo Es que no sé por qué le he dado para abajo Dios, que rabia Ostras Como me mueres en el último segundo Ostras, esto es como si me acabaran de pegar una patada En lo que es la boca del estómago Un bofetón, sí En la boca del estómago En fin Esto lo hace más interesante Porque tenemos solamente una posibilidad O ganar, o ganar O perder y acabar el capítulo Y llorar en una esquina Tú, en una esquina Hola, Nadie ¿Vais a jugar con nosotros? Aniram et etatsila Sí, por favor Aniram et etatsila ¿Estáis? ¡Aquístate en la marina! Joder, ¿qué estabas haciendo en toda la partida anterior? ¿Cómo es que estabas haciendo? Cuando estabas matando y sobreviviendo, ¿no? Como tú Claro, estabas sobreviviendo Es que cuando perdemos tengo que buscar algo Ven aquí A ver, hemos matado lo mismo A mí, ¿sabas creer que con la espada no me cuesta? Ya, ya, ya No sé, no se me entienden Está desentrado Es que vaya Cabrón Vamos a ver ¿Por qué? ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Uh! ¡Espadachines! Y yo Bueno, el mío también es medio sale Bueno, el mío también es medio sale Nada por mí ¡Joder! 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 ¡Loco! ¿Cómo te mueres tan pronto? Escúchame Me acaban de pegar la paliza infinita Eso ¡No! Te pincho el culo ¡Ah, mierda! ¡Joder! ¿Sabes que me confundo? ¿Quieres dejar tirar por mí? Ya Tendría que quitarme esa mala costumbre Buena ¡Atrás! 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 ¡Uh! Cabrones Son buenos, ¿eh? Son normalillos Normalillos buenos Son buenos Yo me he muerto una vez ya, ¿no? Sí, yo es ninguna ¡Oh! ¿Me han hecho un contraetaque? Cuidado que el marce este está... ¡Ja, ja! Haciendo mucho contraetaque ¡Uff! ¡Tío, me lo he comido! ¿También se nota el lak en esta partida? ¿O qué pasa? Ahora sí, hay como picos de la... ¡Pata-geno! ¡Joder! ¡He muerto! ¡Ya, heo, heo! ¡Y voy a morir otra vez! ¡Mierda! ¡Uff! ¡Tío! Aquí hay que darse prisa Ni tanto ¿Lloramos ya? ¿La has muerto tú? Sí, tío Porque ya estábamos perdido Por eso digo si lloramos ya Sí ¡Venga ya! ¡Uno menos! ¡Bien! ¡Otra menos! ¡Joder! ¡No da tiempo ya! ¡Entra el segundo! ¡Uff! ¡Hijo de puta! ¡Dos! ¡Dos! Esto es derrota para la seta mecánica ¿Quieres que hagamos uno a ver si por lo menos el combate del honor y ganamos con personajes totalmente nuevo y aleatorio? Hay que perder con honor Sí, sí, si perder hemos perdido, pero digo de jugar uno a última No, hay que perder ¡Jajaja! ¡Pero digo, perder otra vez! Vale, vamos a coger unos personajes que no hayamos cogido nunca Ehm... Debo que sean nuevos Quiero probar este, aunque no sé cómo funciona mucho Hostia puta, ¿en serio? ¿Es chungo? Hombre, si te mueres con Link ¿Qué significa eso? Dark Hunt es muy spameador, pero es difícil de controlar Pues bueno, sí, da igual, hemos perdido Déjame que pierda una vez Con estilo Es que me va a perder ¿Qué hacer con Lucario? ¿Qué? Unos personajes que no hayamos cogido nunca En el... En esta versión no lo ha jugado nunca Que fuera nuevo ¿Qué hemos jugado? ¡Tama! ¡Tama! ¿Qué cosas hay para spamear, que sean chulis? Todas Cualquier botón es el spamear Se han cambiado jugadores Ah, no Claro, ¿para qué? ¿No se han pegado la paliza? Eso... Vale, recuerda, somos los azules, ¿eh? ¿Sí? Ah, que somos... Vale, mía, claro Que abajo los lindos ¿Ya voy a la mierda? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, qué bueno! Soy como Girby, vuelo No, 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 no ¡Sálvame! ¡Sálvame, Link! ¡Dale, dale! ¡Ah! Él llega tarde, perdona ¡Au! ¡Muere! Oye, a ver, si ganamos con esto, ¿sabes? Mierda, mierda, me he quedado vendido ¡Fuck! Hostia, hemos muerto en todos, ¿eh? Excepto esta Por ahí ya ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Protégete y... ¡Cúbrete y rueda! ¡Cúbrete y rueda! ¡Laa! ¿Qué ha pasado? Que se ha leggeado a estos... ¡Ah, visto que lo hemos matado y se ha picado y desconectado la consola! ¡Has ido la consola! ¡Mure! Parece, ¿eh? Muere ¿Qué? Parece Esto parece la consola, ¿no? Ellos ¿Se han caído o no se han caído nosotros? Eh, no ¿Sí? ¿Sí? Sí Sí Ellos no habrían fallado esa oportunidad A lo mejor no les va muy bien, ellos Están mal, no creo que les va ayer ¿Habrían cambiado el nombre, verdad o no? No Bueno, pues nada Esto ha sido más humillante de lo que pensaba ¿Por qué? Por nuestra parte Pero está de empate Sí, 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 ¿eh? Cuando se ha colgado Acaba de matar a ella Estábamos en... Va a ser de ese empate ¡Muere! Vale, ahora sí ¡Ay! ¡Muere! ¡Pum! Le pego una pata a una lata Muy bien ¡Sí! ¡Pokémon! Y con esta derrota humillante Y fatídica Hemos ganado la última Hemos ganado la última Contra bots Al final eran bots Pero al principio no Bueno, pues así nos despedimos De este capítulo Sí, espero que os haya gustado Nuestra derrota Como dice Mike Por ejemplo Y pronto habrá otro vídeo de estos Uy, tuyo Sí, hasta luego ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!